El excandidato presidencial colombiano Óscar Iván Zuluaga será nuevamente aspirante a ese cargo por el uribista Centro Democrático en las elecciones de 2022, según anunció este partido de derechas que gobierna desde 2018 con Iván Duque. Zuluaga, de 62 años, que ya disputó la presidencia de Colombia en 2014 cuando perdió en segunda vuelta con Juan Manuel Santos, que obtuvo entonces su reelección, agradeció a los miembros de su partido porque creyeron en su propuesta. El político, que fue además ministro de Hacienda entre 2007 y 2010 en el segundo gobierno de Álvaro Uribe, es el primer candidato oficial para las elecciones de 2022 previstas para el 29 de mayo, pues los demás partidos se encuentran en la pre-campaña de formación de alianzas y designación de aspirantes. Zuluaga fue escogido como abanderado del Centro Democrático tras la realización de 4.200 encuestas internas a sus militantes que estuvieron a cargo de las firmas Llanjas y Centro Nacional de Consultoría. Además del ganador, aspiraban a obtener la candidatura del Centro Democrático las senadoras Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, el exviceministro Rafael Nieto y Josué Alirio Barrera, exgobernador del departamento del Casanare. El candidato arrancará el martes una gira nacional en la que estará acompañado por los que fueron sus rivales en esta interna partidaria.